Buenas noches, luna, aquí estamos otra vez, tú en lo alto y en lo lejos. Yo, contemplando tu esplendor y mirándote serena, mientras brillan las estrellas en su diaria procesión. Mírame, contemplándote y pensando, si los astros de allá arriba no quisieran estar juntos como quisiera estar yo. Junto al ser que tanto quiero, por quien siempre me desvelo, eso tú lo sabes bien. Luna, ven y no te quedes callada. Dime si también me ama, así como quiero yo. Luna, haz que como la marea salga donde yo la vea, para que le pueda hablar. Y los dos, agarrados de la mano, venir a verte en las noches, a decirte gracias luna, que en el cielo siempre estás. Luna, ven y no te quedes callada. Luna, ven y no te quedes callada. Dime si también me ama, así como quiero yo. Luna, haz que como la marea salga donde yo la vea, para que le pueda hablar. Y los dos, agarrados de la mano, venir a verte en las noches, a decirte gracias luna, que en el cielo siempre estás. Luna, haz que como la marea salga! Luna, haz que como la marea salga! Y la marea salga, haz que como la marea seque accommodation. ferry cont 인터�zong de youtube y Sweetpe 혼era salga desde hace antes. Pues la sazada entra en la comenzación en las noches, enchuse, a decirte gracias luna. Gracias.